Una de las preguntas más recurrentes que me hacen pero no en conferencias sino tipo caminando hacia el ascensor o hacia un auto es Eric ¿Cómo haces para hacer todo al mismo tiempo y no quitarle tiempo a nada? Y la pregunta se extrapola ¿Cómo ser emprendedor? En este caso en mis dos emprendimientos que es mi negocio multinivel y mi marca personal ¿Cómo ser papá de dos chiquitas que son unas terroristas? ¿Cómo ser esposo? ¿Cómo mezclar todas esas tareas y responsabilidades dentro de un solo marco de tiempo? Y tengo trucos a través de lecturas de aprendizajes que he tenido que te voy a ir contando que me funcionan a mí y tú ya tienes que discernir qué es lo que te funciona a ti en base a tu estilo de vida y lo que tú estás buscando con tu vida Primero es que tengo muchísima perspectiva con respecto a que yo no hago nada por eso que leo muchas biografías cuando leo las biografías de Richard Branson que tiene creo que 120 compañías Digo, o sea, porque yo tengo dos negocios y soy papá y esposo, o sea, ¿con qué derecho me voy a abrumar? Y tú dices, ah, pero Richard Branson, ¿y por qué no compararte? En ese sentido, para tener perspectiva ¿Por qué no? Él no es más que yo en el sentido de mejor ser humano, o sea, simplemente me comparo con emprendedores Y con todas, guardando el respeto a la distancia y a los logros, nadie es mejor que nadie en términos absolutos, ¿ok? Eso es a lo que voy. Entonces, primero eso me da perspectiva Y segundo, tengo algunos, lo que llaman los gringos hacks, que son como trucos para no tener que tratar de maniobrar todo al mismo tiempo Y aunque no lo quieres, uno de los trucos más grandes es que tengo un espacio de trabajo muy minimalista Un amigo, gran amigo, que respeto y admiro mucho, Randy Gage, me dijo La manera como luce tu oficina o tu lugar de trabajo, representa o proyecta lo que está en tu mente Entonces, si todo está, un lugar tan lleno de cosas y cosas que no guardas y no tiras y todo Es un reflejo de tu mente, por eso trato de vaciar todo Mi oficina, si tú ya la has conocido por muchos videos y muchos ángulos Están mis guitarras, mi pizarra, mis cuadros, mis libros ahí, que yo quiero cambiar este librero ese tiempo Y mi mesa, que simplemente tiene un lugar para tomar nota Y acá tengo todas las cosas que tengo que hacer, porque están tachadas algunas porque lo he logrado Mi cargador de celular, donde acá vive mi celular y está en avión Como ahora que está en avión probablemente hace hora y media Clave Mis audífonos, mi calculadora Un Yoda, que me dice que tengo que hacer y que no tengo que hacer telepáticamente Esto para algo de tomar Y mis calendarios, que ahora tengo 2019-2020 porque todavía no terminamos el 2019 y todo Y mi otra pantalla, para cuando hago cosas en simultáneo O sea, me refiero a ver, necesito dos pantallas Y nada más Entonces, no tengo ese abrumamiento visual, por ende Mi mente, que soy como buen virginiano, que es bastante lineal Trabajan lindo con líneas tan así, tan minimalistas Ahora, temas importantes Número uno, lo que te dije, mi teléfono en avión Básicamente, yo cuando soy papá, soy papá 100% Yo cuando hago Eric Gamio, mi marca Eric Gamio, hago mi marca Eric Gamio 100% Y cuando hago mi negocio multinivel, lo hago 100% Y todo puede pasar al mismo día Y pasa el mismo día No es que tengo un día para esto, un día para el otro Número uno, cuando yo me levanto, no reviso el celular Jamás, mi celular está en modo avión desde el día anterior Y sale de modo avión más o menos a las 10 de la mañana del día siguiente ¿Por qué? Porque yo no baso mi agenda en la agenda de los demás Eso es un secuestrador profesional de agendas Tampoco reviso mi mail Entonces yo me levanto, estoy con mis hijas, tomo desayuno con ellas No hay teléfono, estoy revisando qué pasó, no me imagino ninguna reunión Importante, aprende a decir que no No, 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 no Y yo he aprendido a decirlo, yo tengo una necesidad de agradar básicamente Por lo menos mi psicólogo me lo dice así Entonces he aprendido a decir a través también de un consejo de un libro Tengo una política que no puedo aceptar reuniones antes de las 10 de la mañana O las 9 y media de la mañana Política Ok, listo Entonces tomo desayuno con mis hijas Y recién subo a trabajar, bueno a meditar en realidad a las 9 y 30 Y a las 9 y 30 el celular sigue en avión Recién entro a mi oficina Medito mis 20 minutos, perfecto Y de ahí veo lo que apunté el día anterior que tengo que hacer hoy día Generalmente está subrayado con este marcador Dos cosas Las dos cosas que me harían sentir bien Si son las únicas cosas que fueron completadas durante el día Muy importante Porque si sientes que no avanzaste porque empezaste a hacer otras cosas Pero esto es lo que está subrayado, importante Y mi celular lo saco en avión y tengo espacio Es algo que se llama batching Batching es cuando tienes espacios para hacer ciertas cosas Yo vamos a unas 11, recién entro a Whatsapp Y me encargo de Whatsapp tipo 15 minutos Y lo pongo en avión de nuevo O sea, respondo todo lo que Whatsapp no es algo como que Estás haciendo algo y de repente Uh, uh Secuestrador de agenda Acuérdate, tú tienes que tener el control Ok Ahí por ejemplo, otras cosas También al horario de almuerzo Mi teléfono en avión Yo bajo a almorzar a la 1 de la tarde Y subo recién a las 2 y 30 de la tarde Y nuevamente Lo primero que hago generalmente no tiene que ver con nadie Entonces todavía no agarro mi celular Y en las noches también A las 7 de la noche Yo voy a bañar a mis hijas Y estoy sin celular Lo pongo en avión Y murió Y a veces lo retomo De repente cuando mis hijas están durmiendo Que son ya las 9, 9 y 30 de la noche Ahora que es verano 10 de la noche 10 y media Ayer la puta madre No, ayer fue las 11 de la noche Y lo agarro de repente Solamente voy a poner un afán Adictivo De dejar cosas cerradas Chequeo Para redondear temas de Whatsapp De mi negocio puntual Específicamente de multinivel Listo Apunto las cosas que tengo que hacer Para el día siguiente Las enumero De no orden de prioridad Subrayo 2 Y a dormir Y a partir de las 10 de la noche A veces son 20 minutos 15 minutos Es lo que agarro el teléfono Generalmente cuando María Está durmiendo Sofía La menor Y desde ahí a partir de las 10 de la noche Es vida de pareja O tratamos de ver una película O conversamos O lo que fuera Y yo tratamos Porque todavía Las chicas están medias Que se despiertan O lo que fuera Pero estoy ahí con Mary Y eso es muy importante Cero teléfonos Otra cosa que es importante Para el tema de por ejemplo Crear tanto contenido Mucha gente me dice ¿Cómo creas tanto contenido? Yo tengo los jueves Como hoy De 3 a 5 y 30 de la tarde Netamente Teléfono en avión Y creo el contenido Básicamente Grabo 4 videos 2 videos En total 4 videos Y programo Y creo temas Para las subsiguientes Dos semanas Ok Entonces ya tengo los videos Grabados la próxima semana Y subsiguiente Ya tengo los temas Que todavía no grabo De otras dos semanas Y así no es que estoy pensando Todo el rato ¿Qué subiré? Lo pienso mucho Reviso Veo apuntes Notas del pasado Para ver en qué momento estoy Y qué puedo comentarle A la gente que los pueda ayudar Entonces es un día Dos horas nada más O dos horas y treinta máximo De creación de contenido Y grabación de contenido Y no lo vuelvo a hacer Hasta el próximo jueves Y listo Los viernes por ejemplo Los viernes de aprendizaje Si bien yo leo todos los días Por eso que acá tengo en mi libro Estoy leyendo este libro de acá De hecho ya leí la mitad Y estoy releyendo la mitad Antes de avanzar con la segunda mitad Stillness is the key De Ryan Holiday La calma Por eso que tengo este polo Justamente hoy día I need some space Necesitas tiempo Necesitas espacio ¿Ok? Buen libro Y lo tengo ahí para Siempre agarrarlo Lo agarro a las mañanas Y a las noches Y leeré ¿Qué? 15 minutos en la mañana 15 a 20 minutos en la noche Y ya está con la lectura Para mí Esa es mi 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 Y los Viernes Son los días Para mí De aprendizaje Cursos que tengo Cursos que estoy viendo Tanto online O libros en profundidad Que quiero estudiar Y resumir Yo resumo todos mis libros Y los subrayo Estás a cagar de la risa Y subrayo con tres marcadores Los libros que resumo Mi capacidad de retención Es bastante precaria Por ende tengo que hacer esto Y eso es los viernes Los viernes es mi profundidad De aprendizaje Entonces veo cursos Y estoy dos o tres Horas de la tarde Viendo los cursos Etcétera Y también No meto ninguna reunión Y tengo que tener la disciplina Para decirle que no las reuniones Por más tentativas Y generador de endorfinas Que sean Porque a mí me encanta Poder avanzar Y todo Y a veces requiero de gente Y las reuniones requieren de mí Pero trato de ser disciplinado Porque si no estoy afilando el hacha Acá arriba Profundamente los viernes Más allá Que lo hago todos los días En podcasts Entrevistas Y los libros Igual sí es importante Tener profundidad De un par de horas Tres horas De estar ahí apuntando Lo que estoy viendo En los cursos Entonces en términos generales Eso es lo que hago No sabría qué más decirte Si tienes alguna pregunta Hazmela acá abajo Donde estés Este video Y te voy a poder responder Para poder ayudarte ¿Vale? Te voy a un abrazo grande Chau chau Hola Te saluda Eric nuevamente Y te felicito por estar aquí Porque quiere decir Que estás invirtiendo en ti Para ser un mejor networker Y tener mejores resultados Ahora Si quieres que te avise Cada vez que lance un nuevo video Con nuevas estrategias Tácticas Para que puedas Tener más prospectos Ganar más dinero Tener un mejor equipo Tener más clientes Lo único que tienes que hacer Es registrarte aquí En mi lista de contactos Así te voy a poder mandar un mail Para que apenas Y yo mande un video nuevo Tú puedas verlo Y por hacer eso Justamente te voy a regalar Un entrenamiento privado Que solamente se lo doy A mi equipo personal Pero te lo voy a regalar A ti también Así que ya sabes Regístrate aquí Acá tienes mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente video